Las palabras de la Secretaria Comarcal de Comisión Sobreira San Vigo. Boa tarde dentro de compañeros y compañeras, un mes más, una vez más aquí, en una longa loita. Podíamos pasar un símil y decir que esto fue como una carreira de fondo, pero los trabajadores y las trabajadoras, por desgracia, estamos acostumados a estas carreiras de fondo. Pasó un montón de tiempo desde que comenzamos estas concentraciones y podríamos pensar que tanto desde la fin, son los últimos, o se que quede acordar una respuesta, una contestación, algo tan sincero como el indulto. Pero, mirad, compañeros y compañeras, un delito, había otro juicio contra una trabajadora por defender o seu derecho. Una trabajadora del impón, esa empresa que desde siempre presenta un expediente de regulación de empleo para todos os seus trabajadores y trabajadoras. Y desta venida coesitiva, do Gobierno do Partido Popular, atraveso la Ley Morraza e la aplicación de artigo 3.15.3, os que más no estamos a sufrir, somos os trabajadores y as trabajadoras. De ahí, la respuesta unitaria a la clase obrera, como a que estamos dando en esta final en los últimos dos cuatro años, es un ejemplo y algo muy importante, pero en este cifre, compañeros y compañeras, es la falla de respuesta del Gobierno, es la subdelegación. Perdón, no te quedo sin voz. Como decía, hasta falla de respuesta, tu Gobierno era subdelegación a que te solicitabas una asuntanza en ordeno, de contestación, compre un cambio. Ante esta falla de respeto, compre un cambio, compañeros y compañeras. Lo vinteiro es, posiblemente, esta concentración se traslade diante de su delegación do Gobierno de Pontevedra. Porque xa que no nos queden dentro, nos van a hacer que escoltar igualmente, pero desde ahora, de ser así, es necesario que esa movilización sea multitudinaria e contundente. Carlos, Serafín, xa debes que seguire contando con todos y con todas nos. Están los puertos, se juntan en esta lucha. Carlos, Serafín, xa indulto xa. 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 Gracias a todas y a todos por la vosa asistencia. E se en este tempo non chega o indulto para os compañeros Carlos e Serafín, voltaremos. Gracias. ¡Gracias!